¡Aquí no se me hagan felices! ¡Aquí no se me hagan felices! ¡Oye, tanto por Maricu va a cruz! ¡Está bien loco, dale loco! ¡No, no, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Ey! ¡Mijales compadres! ¡Ey! ¡Mijales compadres! ¡Que maravilloso! ¡No, son cochitas! ¡Ja, ja! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mijales compadres! ¡Mijales compadres! ¡Aquí no! ¡Mijales compadres! ¡Mijales compadres! ¡Mijales compadres! ¡Mijales compadres! ¡Mijales compadres!